hola como están todos bienvenidos a mi canal de tecnología y soluciones ingeniosas bueno el día de hoy como ustedes pueden ver aquí tengo una bobina o un toroide digamos así porque así también se llama y esta bobina yo la saque de una placa de una fuente de pc generalmente esta bobina vienen como ustedes pueden ver en esta placa tenemos otra bobina de estas otro toroide y yo lo de sol de para el invento que voy a hacer hoy entonces antes de comenzar con esto lo primero que voy a hacer es quitar este cobre que está acá o este alambre de cobre alambre esmaltado también se llama y lo voy a sacar completamente para dejar esta bobina completamente sin alambre para luego indicarles lo que voy a hacer ok entonces como ustedes pueden ver aquí tengo ya el toroide sin el cable que traía originalmente y eso es porque voy a colocarle un cable este cable es más o menos como de 35 centímetros la idea es darle 10 vueltas con este cable y aquí tengo otro cable que es del mismo tipo estos cables son de esos que se utilizan en las conexiones de red los cables que se llaman utp y de este cable azul vamos a requerir más o menos como un metro de cable la idea es darle 30 vueltas con este cable azul y 10 vueltas con este otro cable entonces vamos a comenzar con este y vamos a comenzar a darle las primeras 10 vueltas vamos a tratar de dejar esto lo más ajustado posible que quede así bueno ya terminé esta parte voy a colocar esto así y ahora vamos con este otro cable azul como les dije y vamos a seguir la misma secuencia si el cable iba en esta dirección entonces vamos a colocar este cable así y vamos a seguir en la misma dirección de esta forma pasamos por el medio y lo hacemos como en el caso del otro cable bien ajustado debe quedar fíjense que debe estar bien ajustado para que pueda entrar todo el cable recuerden este cable azul es de un metro y la idea es darle 30 vueltas con este cable azul bueno y así va quedando si a ustedes les pasa esto mismo que todavía les queda cable y llegaron hasta esta parte simplemente vamos a enrollar encima de el mismo cable azul no hay ningún problema con eso simplemente enrollamos encima pero de forma distribuida o sea la idea es que no se nos haga un bulto en un solo punto o en otras palabras la idea es no quedaron en un solo punto sino distribuir el cable por diferentes lugares para que quede más o menos uniforme bueno al final me quedó así entonces fíjense a usted le debe quedar dos puntas por acá y acá donde terminó este cable que es naranja blanco y comenzó el azul aquí vamos a unir estos dos cables vamos a unirlo así pero de todas formas yo aquí voy a soldar esto porque aquí vamos a tener un punto de conexión y aquí vamos a tener dos puntos de conexión más y ya les voy a decir con que lo vamos a conectar ok ahora hasta el momento solo hemos trabajado con este toroide pero para lo que vamos a hacer también vamos a requerir un transistor como este fíjense que este transistor es un 13 007 este transistor también lo trae la fuente de pc por eso vamos a utilizar este transistor es un transistor npn de este transistor lo más importante que ustedes deben saber es que este pin es la base este del medio es el colector y el de la derecha es el emisor entonces ya les voy a decir cómo lo vamos a conectar también vamos a utilizar una resistencia de 200 ohmios que es rojo negro marrón como pueden ver aquí también vamos a utilizar un diodo 1N4004 y también vamos a utilizar un capacitor de 470 microfaradios por 35 voltios todos estos componentes se sacan de la misma fuente de pc en otras palabras son componentes electrónicos completamente reciclados o sea todo esto de acá se consigue en la misma fuente de pc entonces ahora cómo lo vamos a conectar entonces vamos a comenzar a unir desde este cable azul que quedó acá vamos a unirlo con el colector de el transistor que es el pin del medio ok luego esta resistencia la vamos a unir a este otro cable pero vamos a hacer lo siguiente vamos a pasar este cable para acá y este cable para acá que me quede así porque esta resistencia va desde la base a este otro cable ok ahora vamos a unir acá con la base que es este de acá ok así nos va quedando ahora este diodo lo vamos a unir también desde el colector pero vamos a unirlo desde aquí ok aquí solda el diodo pero ustedes deben tomar en cuenta algo los diodos tienen polaridad fíjense que todos los diodos tienen como una línea blanca una franja blanca y esa parte es el cátodo y la que es contraria a esta línea blanca que sería este pin es el ánodo entonces deben tomar en cuenta que deben soldarlo justo de esa forma soldarlo el colector del transistor con el ánodo entonces ahora vamos a soldar también este capacitor y este capacitor también tiene polaridad fíjense esta línea de acá significa que es el negativo y la parte que no tiene nada significa que es el positivo entonces vamos a soldar el positivo con el cátodo del diodo y el negativo con el emisor del transistor entonces esto me va a quedar más o menos así ok entonces así me va quedando este circuito que estoy armando aquí frente a ustedes bueno y para qué estoy haciendo yo todo esto bueno observen aquí yo tengo acá una pila o batería de 3,7 voltios y aquí tengo una tira led de 12 voltios estos tres leds se encienden con 12 voltios si se fijan allí dice 12 voltios ok y aquí tiene el positivo y el negativo esta tira led entonces qué pasaría si yo intento encender esta tira led con una pila o batería de 3,7 bueno vamos a intentarlo a ver qué pasa vamos a unir acá los dos negativos y vamos a unir acá con el positivo fíjense no pasa nada no se enciende vamos a unirlo con esta pinza de cocodrilo para que ustedes vean claramente lo que estoy haciendo si uno acá los positivo y el negativo o los negativos como pueden ver la tira led no se enciende y no se va a encender por qué porque es una tira led de 12 voltios la única forma de encenderla es con 12 voltios entonces qué es lo que vamos a hacer aquí fíjense voy a conectar esta tira led en los extremos acá del capacitor entonces el positivo de la tira led lo voy a colocar con el positivo del capacitor que es este punto de acá y el negativo de la tira led lo voy a colocar con el negativo que es el negativo del capacitor fíjense ahí lo que hice fue colocarlo en paralelo al capacitor ok ahora voy a colocar esta pila el negativo de la pila también la voy a colocar al negativo del capacitor que es el mismo emisor vamos a colocarla por aquí ok y el positivo de la pila o batería lo voy a colocar acá en este punto central que había soldado anteriormente entonces observemos aquí fíjense cómo ahora sí se ilumina la tira led vamos a apagar aquí para que ustedes vean mejor y observen fíjense se ilumina perfectamente la tira led y lo único que he hecho es agregar este pequeño circuito y ahora al pasarlo por este pequeño circuito sucede la magia que es que tenemos un voltaje ahora de 12 voltios que es lo que está haciendo este pequeño circuito o este invento lo que está haciendo es elevando el voltaje de 3,7 a 12 voltios entonces quizás alguno de ustedes no lo vea muy claro acá entonces déjenme mostrarle el diagrama para que lo tengan más claro y explicarle cómo funciona esto ok entonces comencemos con el toroide básicamente el toroide es como si fuese una bobina que está enrollada de la siguiente forma vamos a hacer aquí un primer enrollado y sale un cable luego arranca otro y sale otro cable aquí tenemos 10 vueltas o 10 espiras y aquí tenemos 30 estos dos puntos aquí son los puntos que unimos entonces aquí el punto este que está unido es este punto que está unido acá este azul corresponde con esta salida acá vamos a llamar que este es el cable azul de donde sale este azul pero el azul también está aquí entonces aquí también está el azul y se une con el otro cable que es naranja blanco que está aquí también aquí vamos a colocar el positivo de la batería y aquí está el cable este que soldamos con la resistencia de 200 ohmios entonces aquí vamos a colocar la resistencia de 200 ohmios ok entonces ahora fíjense del cable azul vamos a el colector pero de este cable vamos al emisor entonces vamos a dibujar el transistor por aquí de esta forma el transistor tenemos aquí la base colector y emisor entonces del azul vamos a venir acá al colector que sería el del medio de aquí vamos a venir acá hacia esta resistencia que sería la base esta es base colector y emisor ok del mismo colector sale un diodo vamos a dibujarlo de esta forma este es el símbolo del diodo de el ánodo al cátodo del diodo luego aquí vamos a tener un capacitor y vamos a unir aquí estos dos puntos este diodo el que yo usé es el 1N4004 pero ustedes también pueden usar el 4007 ok luego la tira LED vamos a dibujarla por acá la tira LED básicamente tiene tres LED acá tiene un positivo y un negativo el capacitor tiene también un lado que es positivo y un lado que es negativo entonces el lado positivo de la tira LED es este y este es el lado negativo entonces el positivo lo conectamos aquí y el negativo lo conectamos por aquí que es lo mismo conectarlo aquí ok justamente conectamos esta tira LED en paralelo con el capacitor y de este negativo también vamos a sacar por acá un cable y lo vamos a traer para acá hasta aquí y ese cable que traemos hasta acá es el negativo también de la alimentación y en la alimentación lo que tenemos es esta pila que es de 3,7 voltios y eso es todo conectamos la pila aquí positivo de la pila en este pin y negativo aquí y ese es todo el diagrama de este circuito que ustedes ven aquí es un circuito muy básico muy simple pero ya vieron que tiene un excelente uso que es elevar el voltaje de una pila o batería de 3,7 hasta 12 voltios entonces ¿cómo funciona esto? básicamente esto es un oscilador que está alimentando este capacitor y como las espiras acá de este toroide las espiras azules son 3 veces el número de las espiras que van a la base entonces se va a formar aquí como una especie de transformador elevador y vamos a multiplicar el voltaje que tenemos aquí más o menos por 3 si multiplicamos esto por 3 más o menos nos da 12 voltios aproximado entonces básicamente eso es todo el diagrama pueden observar lo simple y lo fácil que es de realizar y utilizando componentes que se retiraron de la misma fuente de PC o sea quiere decir con todos los componentes reciclados bueno entonces ahora vamos a volver a colocar esto de nuevo ya que tienen el diagrama bien claro y vamos a hacer una última prueba para que ustedes vean que funciona perfectamente entonces este cable negro es el negativo de la pila también lo colocamos acá en el negativo de la tira LED que también corresponde con el emisor y este en el positivo y aquí pueden ver otra vez como funciona perfectamente siempre va a funcionar muy bien fíjense tenemos allí la tira LED completamente iluminada fíjense como pueden ver está funcionando perfecto entonces bueno esa era la idea que tenía para hoy ese era el invento que les quería mostrar el día de hoy es muy simple de hacer muy fácil este tipo también de invento se llama una fuente DCDC que lo que hace es elevar el voltaje de un nivel DC de 3,7 a un nivel más alto este tipo de oscilador también se le llama oscilador de choque y también es muy popular que le llaman ladrón de julio pero este no es un ladrón de julio cualquiera es un ladrón de julio con ciertas modificaciones para esta aplicación entonces bueno espero haberles enseñado algo nuevo hoy algo muy interesante para ustedes ya tienen aquí una idea si ustedes quieren hacer algo parecido si tienen unas baterías de un valor y quieren utilizarla para unas tiras LED que se alimentan con un valor mayor bueno entonces dejemos el video hasta aquí si les ha gustado el video como siempre denle like compartan si tienen alguna duda o sugerencia también me la pueden dejar por los comentarios y si no se han suscrito suscríbanse que siempre estoy haciendo videos muy interesantes de electrónica de inventos de tecnología y de soluciones entonces nos vemos en el siguiente video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!